Tengo un ovillo de hilo amarillo, lo tejo y lo tejo, lo tejo y lo tejo, lo tejo y lo tejo, lo tejo y lo tejo y lo destejo y lo enrollo y lo guardo en mi bolsillo. Tengo un ovillo de hilo amarillo, lo tejo y lo tejo y lo destejo y lo enrollo y lo guardo en mi bolsillo.